Investigación y deporte se unen en la Cátedra del Deporte de la Universitat Politécnica de València. Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan al joven deportista adaptarse a los tiempos modernos, establecer perfiles competenciales del deportista adaptado a su entorno cultural y trabajar proyectos de formación para convertir a los entrenadores en líderes comunitarios son las líneas de trabajo de esta cátedra. Surge del acuerdo firmado entre la UPV y la empresa The Next Generation Sports. Creemos que la Universidad Politécnica de València, al apostar por la innovación, al apostar por las cosas modernas, encaja muy bien con nuestra filosofía de empresa. La filosofía de esta empresa, con sede en València, es entender el deporte desde la base hasta el alto rendimiento, cartografiarlo lo mejor posible y desarrollar herramientas y habilidades para ofrecerlas a quien lo necesite. Aunque la UPV no imparta estudios de grado de actividad física y deporte, sí que ofrece estudios de posgrado como el Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas y el de Turismo Deportivo. Junto con la Facultad de ADES desarrollan diversas líneas de investigación en este campo. Entre las actividades de esta cátedra está previsto organizar un congreso en febrero del año que viene. Vamos a realizar un congreso de psicología deportiva y es todo un poco una red. El máster, los profesores, los fondos económicos que nos permiten llegar a traer mejores ponentes. La cátedra está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV. La República Argentina